Masaya Monte, que arde en arte, cultura y tradición, eligió a su novia del 183 aniversario, la señorita Andrea Chavarría Tuchler, en una noche llena de algarabía y colorido. Esto fue una meta que yo tuve conmigo misma para demostrar mi potencial como persona e inspirar a otras muchachas que no tengan miedo de dar este gran paso, que todo se puede. La gastronomía del lugar siempre ha dado mucho de qué hablar, a tan solo mencionar al Mercadito de Noche, actualmente conocido como Tiangue de Monimbó, en donde a diario podemos encontrar comidas y bebidas típicas que el habitante de la zona, tanto como el turista, puede saborear. ¡Ricos! A ver qué es que te antoja esta cabecita con chancho, pero un buen menú, y le aplaude a encontrar con su infaltable tortilla. Para otros gustos, un yoltamal, una burila recién hecha, con su buen pedazo de queso, o ese tamalito revuelto, ese elote cocido, con su respectivo atol agrio. Con chile o sin chile, te van a preguntar las comerciantes al complacer siempre a su clientela, porque sea yo pintazo, con esa carne casada, ese queso está frito, ya sea maduro o tajado. Vamos a realizar lo que es la elección de la novia, estuvo un concurso muy reñido, fueron muy buenas las candidatas. En el marco del 183 aniversario de haber sido elevada a la ciudad, la noble y leal bien San Fernando. Las jovencitas demostraron su talento artístico con bailes folclóricos, presentación de la historia de Masaya y sus riquezas culturales. En el evento que engalara las fiestas de aniversario de la ciudad, también se eligió a la novia del turismo, la señorita Keiling Aguirre, y la novia de la cultura 2022, la señorita Alesón Macías Flores. Les informó desde el departamento de Masaya con imágenes de Ale Gironzúniga, Carla Sainz Padilla. Multinoticias.